Saludamos a don Alfredo Ramiro y le damos la enhorabuena por estos 25 años que cumple Santa María Gol y que nosotros estamos ahí también hoy celebrando las estrellas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero darle la enhorabuena a 25 años, ¿no? Qué gran trayectoria que habrá vivido momentos inolvidables y celebrar hoy con las estrellas, ¿no? ¿Cómo se lleva todo esto? Pues un poco lío, porque estamos un poco asustados, nunca habíamos hecho algo de tanto volumen, pero creo que va a quedar una cosa muy curiosa. Les tenemos preparadas varias sorpresas a los chefs. Hoy es el día de ellos, hemos aprovechado nosotros para darnos a conocer un poco más a través de ellos y, bueno, les hemos preparado un pequeño campeonato. Luego vamos a hacer una excursión en una caravana de bugis que nos vamos a ir hacia el norte, hacia las montañas. Luego allí vamos a hacer como una estampida con los bugis en la calle del 8 y luego volveremos aquí a tomar un cóctel que nos ha preparado nuestro chef Senni y ahí daremos por terminada la tarde que teníamos programada para hoy aquí. ¿Cómo han sido estos 25 años? Pues hemos tenido tiempos muy buenos, hemos padecido mucho en la crisis, hemos sufrido un montón y parece que ahora empezamos a notar un alivio, vamos mejorando día a día y, bueno, creemos que lo peor está pasado. Ojalá sea así. Sí, también. Quedan muchísimos años más para celebrar con Santa María y hoy vamos a vivir esta jornada con usted también, que es la estrella de este campo de gol entrañable para muchos extranjeros, para muchas personas de aquí también de Marbella y españoles que han jugado aquí unos torneos inolvidables. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias. Y hablamos ahora con la directora de Sabor a Málaga, Doña Leonor. Buenas tardes. Buenas tardes. Puntual a la cita, es que puntual hemos ido todos, ¿eh? Claro, a las cinco y media, a las cinco y media ya estaba Leonor aquí. A las cosas buenas y a las cosas con mucho sabor hay que estar siempre muy puntual, siempre. La verdad es que está siempre en todo, ¿no? Porque desde que empecé a decir con lo de la promoción de Sabor a Málaga, que me parece ideal, porque los que somos malagueños, los que somos de aquí, yo que soy de Ronda y tantas cosas buenas que hay. Una comarca fantástica, una serranía maravillosa. ¿Qué te parece esta iniciativa de All Star? Yo creo que era una iniciativa que Marbella y la Costa del Sol necesitaban y hay que agradecer a todas estas personas que se han complicado en este proyecto, pero darle las gracias, porque la gastronomía, los productos de Málaga necesitaban también un espejo de su excelencia y su calidad y qué mejor sitio también aquí en Marbella y en esta costa tan preciosa y hoy aquí en este campo de golf, ¿no? Yo nunca he jugado al gol, ¿eh? Y entonces hoy quieren que yo dé un saque, pero creo que va a ser muy cortito porque no sé muy bien, pero bueno. ¿Tienes la suerte del principiante y das el gol? Uno me ha dicho, cuando se empieza ya se coge el gustillo y no se para. Digo, bueno, bueno, yo no soy muy deportista, yo hago senderismo, veo mi... me gusta mucho ir por todos los campos de nuestra provincia y eso sí, eso sí me lo conozco bastante bien, pero los campos de golf no. Bueno, ya mismo dejamos la primavera para entrar también en verano. ¿Cómo se presenta todo lo que es Sabor a Málaga? ¿Muchas eventos, muchas perspectivas de promocionar? Muchísimas horas en la semana, este fin de semana, ya nos vamos a Ronda Romántica, al siguiente nos vamos a Antequera, en julio y agosto tenemos toda la feria, tanto de Torró como la de San Pedro de Alcántara, entre medio tenemos mañana, noche, una cena de Solwain y también la segunda Feria de Solwain, que el miércoles se inaugura donde van a estar 10 de nuestras mejores bodegas, bodegas de Ronda y bodegas de todas nuestras comarcas de Sabor a Málaga y bueno, es un no parar, pero muy contenta, muy contenta porque Sabor a Málaga lo que necesitan los productos malagueños es que se promocionen y se pongan en valor y yo creo que es lo que estamos haciendo día a día con ellos. Muchísimas gracias y enhorabuena por promocionar los productos que tanto nos gustan a todos. Muchísimas gracias, vosotros que estáis siempre ahí, muchísimas gracias. Bueno, dos grandes profesionales que vamos a coger al bug y ya no están diciendo, pero qué tal, cómo está transcurriendo la jornada. Pues la verdad que muy bien, muy ameno, así con todos los amigos, unos mejor, otros peor, pero bueno, se intenta, que es lo más importante y sobre todo pasa un rato, una tarde agradable. Bueno, qué mejor y yo está en sus salsas, bueno, todos ustedes, que son los grandes chefs, ¿no? Mientras salsas en el campo, no. Ahí está, lo has dicho, está entre fogones, yo me defiendo más con los cuchillos y no que con los palos, pero bueno, se intenta. Bueno, Richard Caide, también, que te felicitamos. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos, así es lo que se trata, es de echar un día entre compañeros y salir un poco también, descongestionar un poco de cocina, pagar los teléfonos y ponernos aquí a dar cuatro bolazos y echar un rato agradable. Bueno, todavía quedan muchas jornadas, así que va a haber tiempo de poneros el micro y que me contéis cómo vaya transcurriendo todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.